La ciudad de Skoder, al norte de Albania, es conocida en especial como punto de partida de los trekking por las montañas albanesas, la famosa ruta Malbona-Ted o Vizversa. Sería una auténtica lástima que te perdieras una de las ciudades más mediterráneas e interesantes de Albania. Esta es la segunda etapa del road trip que durante tres semanas nos ha permitido conocer el increíble país de los hijos de las águilas. Créeme, no querrás perderte los tesoros que ofrece esta ciudad fronteriza con Montenegro. Con el estilo de vida y el ambiente más cultureta y mediterráneo, se ha convertido en una de mis ciudades favoritas de Albania, llena de propuestas culturales, gastronómicas, de historia y con rincones de lo más inquietantes. Bienvenidos vividores, soy Cruz Gabaldón y hoy conocerás las actividades imprescindibles en Skoder, la capital cultural de Albania. Skoder es la antigua capital de Albania y es que Tirana realmente no empezó a actuar como capital del país hasta principios del siglo pasado. Es además conocida por ser la capital cultural de Albania y es que son famosos los artistas, pintores, fotógrafos, en fin, artistas de todo tipo que han tenido a Skoder como su ciudad natal. También es una ciudad donde vas a encontrar mucha actividad, mucha vida social o mucha alegría social. Vamos a ver un montón de gente pasándoselo bien por las noches, aprovechando este ambiente mediterráneo que se vive en esta ciudad. Comenzamos conociendo los siete imprescindibles de Skoder. La ciudad de Skoder, con más de 100.000 habitantes, es la mayor del norte de Albania y es una de las más antiguas de los Balcanes. Fue la capital del país hasta 1920 cuando se cambió por Tirana. Sin perder el carácter albanés, ha sabido organizar sus recursos de una manera racional. Sus habitantes disfrutan de la vida en la calle, las terrazas se llenan de personas conversando y tomando café. Muchos de sus ciudadanos se desplazan en bicicleta con un ritmo tranquilo y la oferta cultural está muy presente. Pasea por el centro siguiendo la calle peatonal principal, Cole Hidromeno. En los alrededores, cafés y heladerías, jardines llenos de esculturas, música en directo, gente haciendo ejercicio o ciudadanos moviéndose en bici. Encontrarás bastante ambiente en las calles. Incluso al caer la noche hay algunas zonas de bares donde la gente conversa, se toma una copa o escucha música en directo. Vaya ambientazo que hay en Escobre por las noches. En el Teatro Miss Jenny tienen un buen programa de espectáculos y conciertos dependiendo de la temporada. En los populares jardines encontramos esculturas, niños jugando en las fuentes o grupos de hombres que al atardecer se concentran en las mesas de picnic para jugar al dominó o al ajedrez. Se forman importantes corros alrededor de las partidas. Incluso te diría que se apuesta en ellas por el nivel de entusiasmo. En Skoder encontraremos muchas de las imágenes que se repetirán en toda Albania. El caótico tráfico dominado por los vehículos de alta gama donde los Mercedes son los reyes. Los abundantes perros vagabundos echados en cualquier lugar que tenga sombra. Bueno, el mejor camino entre dos puntos parece que siempre es la línea recta. Las locuras de cables en las fachadas. Los llamativos y exagerados trajes de novia en los escaparates. Al más puro estilo, si siempre atriz. Y aunque Skoder es quizás la ciudad más limpia de Albania, no se libra de algunos puntos que aún tienen que mejorar la gestión de residuos. 2. Los tres museos de la memoria de Skoder. La ciudad cuenta con varios espacios museísticos bastante interesantes. Podrás moverte a pie para visitarlos ya que se distribuyen a pocas manzanas de distancia Casa Museo de Historia. Se trata de una casa tradicional convertida en un pequeño museo de historia. Es interesante la propia arquitectura de la casa y en su interior encontrarás una pequeña colección de objetos arqueológicos. No es muy grande y las colecciones que se exponen no cuentan con apenas información. Y algunos enseres domésticos de diferentes periodos. Destaca en la planta superior la habitación otomana presidida por una chimenea. En ella puedes observar la típica distribución de estas estancias así como una selección de enseres domésticos y vestuario tradicional de diferentes etnias. Y Burhan habla de esto en su libro de en las tierras altas de Albania los niños puestos en cunitas de madera y cubiertos con una manta que prácticamente no les permite respirar ahí dentro. Y también cuenta cómo las mujeres van tejiendo a la vez que caminan y acarrean cosas a sus hogares. No olvides rodear la casa ya que distribuidos por el jardín encontrarás algunos restos más incluso maquinarias de la etapa comunista. Esto debe ser material de los tiempos en los que Albania solo se llevaba bien con China con la China comunista. Y esto es lo que queda de la tecnología. Museo Nacional de Fotografía de Marubi. En la principal calle peatonal de la ciudad encontramos este moderno museo que exhibe una interesante colección de fotografías en blanco y negro procedentes del legendario Fotoestudio Marubi. Estudio fundado en 1856 que durante un siglo fue un referente fotográfico. No es una visita barata. El museo cuesta unos 7 euros al cambio. Pero si te interesa mínimamente la fotografía lo disfrutarás mucho. Personalmente me encantó. Museo de la memoria del comunismo. Junto con el de fotografía este museo para mí es una visita ineludible. Comenzando por algunos conceptos de la propaganda de la época comunista te sumerge en las persecuciones sufridas por los diferentes colectivos disidentes y muy especialmente los religiosos que representaban la imagen de la Albania que el dictador Enveroxia quería dejar atrás. El edificio que alberga el museo fue originariamente un convento franciscano que el régimen transformó en prisión y centro de torturas y opresión. La última parte del recorrido permite recorrer las celdas. Incluso la sala de torturas donde todavía se conserva el generador con el que se sometía a tortura a los reclusos. Es verdad que este lugar tiene una energía No es una visita para espíritus sensibles. Las celdas y rincones de su interior conservan la memoria del dolor y el sufrimiento del que fueron testigos. Es una visita que pone los pelos de punta. No os imagináis lo inquietante que resulta este lugar. Si quieres saber más sobre las persecuciones del régimen revisa la bibliografía que te he recomendado en especial el libro Barro más dulce que la miel de Margot Rechmer una joya. Pues casi se agradece salir de ahí porque es chungo pero la verdad es que es muy chungo. Castillo de Rozafa y la Mezquita de Plomo Nos encontramos en Rozafa la mayor fortaleza de los Balcanes una de las más antiguas también y probablemente donde se encontraba el centro del antiguo Reino Ilirio. Algo alejado del centro se encuentra la fortaleza que albergó el famoso Castillo de Rozafa uno de los más importantes bastiones de los Balcanes la colina en la que se ubica punto estratégico de control junto a la frontera con Montenegro y en la confluencia de tres ríos el Bojana Kiri y Drín así como el Gran Lago de Skoder fue defendida por los Ilirios más tarde ocupadas por los romanos incluso desde aquí la famosa reina Teuta dirigía a sus corsarios contra los romanos los restos y la estructura actual se deben principalmente a la época de control de los venecianos el castillo ha sufrido varios asedios importantes a lo largo de su historia de los romanos de otomanos montenegrinos en el año 1479 Rozafa fue la última fortaleza albanesa que cayó rendida ante los invasores turcos el recinto está considerado una de las mayores y más espléndidas fortalezas de los balcanes que en sus tiempos incluía iglesia mezquita polvorín mazmorras aljibe etc aquí mismo dentro del recinto del castillo de Rozafa se encontraba la primera catedral cristiana del lugar la primera catedral de San Esteban esta construcción que posteriormente fue convertida en mezquita con la invasión otomana se le añadió un minarete del que hoy apenas queda parte de la base octogonal y se transformó en mezquita como suele ocurrir las catedrales se convierten en mezquitas las mezquitas se vuelven a transformar en catedrales necesitarás algún transporte para llegar hasta aquí mi consejo sería visitarlo al atardecer para disfrutar del fantástico paisaje que rodea la fortaleza la subida al castillo se realiza por una carretera empinada y estrecha y no hay demasiado aparcamiento en la parte superior la mayoría de los vehículos se quedan en los laterales de la carretera complicando cualquier maniobra tenlo en cuenta si llegas con tu vehículo en el interior del castillo se puede visitar los restos de la primera catedral católica un pequeño museo y también tomar un refresco en una cantina que cuenta con algunas mesas en el exterior lo mejor disfruta de unas vistas impresionantes en todas direcciones y también existe una leyenda sobre este lugar y es que resulta que eran tres hermanos constructores a los que se les había encargado reconstruir las murallas de Rozafa construían y por la noche lo que construían se derrumbaba no sabía muy bien por qué y pensaban que estaban bajo una maldición un sabio del lugar les dice que para poder vencer la maldición era necesario que sacrificaran a una de sus esposas aquella que a la mañana siguiente fuera la primera en llevarles la comida bueno la primera que se presenta es la esposa del hermano pequeño y es ella a la que le corresponde pues ser sacrificada para poder continuar con los trabajos de construcción hay que decir que el resto de los hermanos habían incumplido su promesa y habían avisado a las suyas de modo que realmente el hermano que había sido más noble es el que perdió a su esposa pues bien la leyenda cuenta que ella aceptó el sacrificio pero pidió que le permitieran seguir amamantando al más pequeño de sus hijos de modo que la colocaron dentro de un muro pero dejaron tres huecos a través de los cuales asomaba un seno con el cual poder amamantarlos una mano con la que poder acariciar a su hijo y una pierna con la cual poder mecer su cuna por lo menos para poder terminar de cuidar de su primogénito son las leyendas terribles que acompañan a los lugares y que nos gusta conocer olvidaba decir que Rozafa es el nombre de esta esposa que fue sacrificada y que ese es el nombre que tiene la fortaleza muy importante el camino como veréis es un de tobillos de modo que venía preparado con un calzado al todo la mezquita de plomo de Skoder data de 1773 está considerada el edificio religioso otomano más grande de Albania y uno de los más bellos se decía que sus cúpulas estaban bañadas de plomo aunque este fue espoliado por los austriacos también ha perdido su minarete por la caída de un rayo a los pies del castillo la mezquita de plomo que está en obras está subiendo remodelaciones la verdad es que está en una zona que actualmente es inundable cada vez que sube el río todos los alrededores de la mezquita se inundan se queda rodeada de agua parece que están haciendo algo para protegerla las tres iglesias de Skoder aunque algunas de ellas no están abiertas al público al menos pasea alrededor de la gran nueva mezquita Ebu Becker construida en el año 1995 con apoyo económico de Arabia Saudí y Egipto domina el espacio con su blanco inmaculado y sus enormes dimensiones sí que es visitable la catedral católica de San Esteban aunque no tiene nada muy reseñable es interesante el artesonado el edificio consiguió sobrevivir a la dictadura comunista transformada en un polideportivo la tercera catedral es la ortodoxa la iglesia de la natividad por desgracia esta la encontré cerrada al público un paseo por el lago Skoder al ponerse el sol el enorme lago marca parte de la frontera natural con su vecina Montenegro si tienes oportunidad dedica tu tiempo y da una vuelta por las orillas del lago no podrás hacerlo a pie porque está algo alejado del centro puedes llegar a la zona con coche o quizás alquilar una bicicleta en verano la zona tiene un ambiente vacacional con todo el patrón de zona de veraneo de los locales abundan los restaurantes de pescado a la parrilla y si vienes a los alrededores del lago Skoder en Albania no olvides traerte el cislis contra los mosquitos porque esto está lleno lleno los alrededores de Skoder puente otomano de mes fuera de la ciudad en dirección hacia Ted a donde nos llevará a la siguiente etapa del viaje puedes acercarte a disfrutar de las vistas de este bello puente de piedra levantado en 1780 por órdenes del Pasha Karamahmoud Pusati para reforzar la ruta comercial que conectaba las tierras de Montenegro con Skoder y Pristina en Kosovo mide 108 metros de largo y 14 metros de altura con 13 arcos no es fácil caminar sobre los desgastados y resbaladizos cantos que tapizan el camino ve con cuidado y viendo como es en todas partes la tipología de los caminos de piedra que son realmente difíciles de caminar entiendo como Edith Durkham decía en sus libros que tenían que volver a errar a los caballos apenas cada dos semanas porque se destrozaban las herraduras bueno pues lo encuentro totalmente justificado en esta época del año el cauce está completamente seco el castillo más prometedor que interesante el lugar no es más que un pequeño caserío al que se accede por una estrecha carretera en algún momento acogió un pequeño museo dedicado a la figura de la escritora Edith Durkham pero el lugar se encuentra bastante abandonado tiene cierto encanto y unas buenas vistas pero creo que no te recomiendo el casino pues el camino nos ha traído hasta el pueblecito de Dristi que habíamos leído que se trataba de un pueblo medieval con los restos de un castillo fortaleza del siglo XIII y la verdad es que nos hemos encontrado un pueblecito que casi parece no diré que abandonado pero desde luego el único habitante vivo que hemos visto es este burrito de aquí no diré que La ruta de trekking Balbonatet Si has decidido realizar esta popular ruta por los Alpes Dináricos, Skoder es el punto de inicio y fin de las excursiones. Nosotros decidimos no realizarla porque no teníamos días suficientes y porque viajábamos en unas fechas donde la temperatura era muy alta, no eran las mejores condiciones para nosotros. Los hoteles se suelen encargar de realizar las gestiones que habitualmente incluye el transporte hasta Balbona, que supone llegar por una carretera complicada hasta el lago Coman, que se cruza navegando hasta Fierce, y desde allí te llevarán a Balbona para hacer noche. También el alojamiento de Ted y el retorno a Skoder suele estar incluido. Al día siguiente la ruta caminando te llevará una jornada completa atravesando algunos paisajes de infarto hasta llegar a Ted. Estoy convencida de que es una experiencia maravillosa que me reservo para la próxima ocasión. Información práctica Restaurantes Aprovechando que pasamos varios días en la ciudad te puedo recomendar algunos restaurantes. Marisquería Rozafa Se trata de una cadena con varios establecimientos en otras ciudades. El pescado se vende y también se cocina. Puedes elegir las piezas y te las preparan a tu gusto. Y esto es un variadito de encurtido. De marinados. De marinados. Se sirven con una especie de pan de pizza. Te recomiendo probar los mejillones y los surtidos de marinados, plato que en Albania se llama crudo. Estos marinados están, pero buenísimos. El salmón, que lo probé antes, espectacular. Una salsita de ajo, vino, perejil, un poco de tomate. La verdad es que estamos comiendo súper bien. Restaurante Baku. Este está especializado en carnes. Prueba uno de sus cortes de cebo. Empezamos con una ensaladita de la tierra. Un entrande de salmón marinado con té de monte. Y el ril. El monte y el ril. Y el ril y el ril. Y será vinagre, ¿no? El pequeño local se encuentra un poco escondido en una perpendicular a la calle Coleidromeno. Y como curiosidad, en la carta tienen paella. Artiza Nave. Es un restaurante-tienda cooperativa en el que puedes comer platos caseros albaneses en un agradable salón a muy buen precio. Entonces vamos a tomar los estufes píperes. Vamos a tomar también el ferguese, que son los pimientos rojos rellenos de queso, tomate y no sabemos qué más. Y unas bolitas de carne, que también son típicas. El ferguese es un plato típico que mezcla pimientos rojos, cebollas asadas y un queso fresco en textura tipo puré. Está muy jugoso el arroz con el tomatito. Están buenos. Restaurante del Hotel Museo Tradita. Un enorme patio muy popular, decorado con enseres tradicionales, que suele tener música en directo. Te recomiendo probar el plato Stringle Averish. Me... Nish? Que sí. Bueno, te recomiendo probar este plato. Es un plato de cabrito con pasta casera, que se sirve en un perol de barro sobre brasas encendidas. Mmm, está delicioso. Junto al lago, el restaurante Xhaka en Siroca, que es uno de los muchos que preparan pescado y marisco de la zona, cocinado a la brasa sobre una especie de teja de barro. Es la forma tradicional. Todo a la brasa. Y esto es anguila. Y... Esto no se ve, pero es el lago Skóter. Está ahí. ¿Os lo creéis? Las hordas de mosquitos tenaron 0 RH negativo. Alojamiento en Skóter. El hotel que elegimos en esta ocasión es el Hotel Treva. El alojamiento con desayuno para dos personas nos salió a 64,45 euros la noche. No está lejos del centro, dispone de todos los servicios y un personal muy agradable. Como puntos de mejora, el aire acondicionado lo tienen en modo polar, para ponerse un suéter de lana, vamos. Y las habitaciones son tan pequeñitas que apenas hay espacio para colocar la maleta. Espero que hayáis disfrutado de esta ruta, vividores, y vamos a continuar el viaje. Y esta vez nos vamos hacia las montañas, hacia los Alpes Danéricos, hacia los llamados Alpes albaneses. Vámonos a lo más profundo de la Albania más étnica, de la Albania más auténtica. Vámonos hacia Té. ¿Quieres conocer mejor Albania o estás organizando tu propio viaje? No te pierdas el resto de los vídeos de los diarios de Albania. Bueno, pues nos pude llegar hasta aquí y no nos vamos a poder visitar. Gracias. Gracias.